Arcor mamagüeo, es mi audición para la batalla de la cránea Si es que la descargo, estoy en mi casa solo tomándome un Ronaldo Tan claro con mi viento que esto será un trago amargo No shit, voy a actuar tu culo así como un Dardom Ven, espérate y critiquenme mochadores Tan claro que ustedes son escritijones Y no surge en este la audición para la batalla de Alaskan Me escuchan puros tipos, ya yo tengo fanes, manes Coño, es que Necroz hizo famoso por las Pokémon Es que mi rap es más coherente, no es algo indiferente ¿Sabes por qué? Porque mi rap es para todo tipo de gente Para todas las personas, no solamente para un grupito de raperos Que hablan mal de mí y me dicen que soy farandulero ¿Y sabes por qué me dicen ellos que son faranduleros? Porque hasta el sol de hoy no lo escuchan y la gente de su guero, man Entonces me tienen arrechera, yo due gratis porque ni siquiera los conozco Compran ropa en track y ya yo tengo mi propia marca de ropa Aunque me digan fanfarrón no saben lo que hice para botar esto por mi boca Siete años jodiendome, muchos criticándome, el palo mamándome y zapobiniéndome Imaginándose que yo me muero, pero no me voy a morir porque soy humilde rapero Sincero del guero me expreso, convive esto al respeto Ustedes cantan para los raperos y la imagen del gueto que se quiere enterar La verdad a través del ride que quiere mover el cuello al ritmo del bombo y pla ¿A dónde está su humildad? ¿A dónde se fue después que empezaron a cantar rap? Ustedes dicen, papá, que no me van a criticar Apenas escucho una canción se mete en el palo y no me gusta Ay, qué mierda, como si yo me fuera a morir Como que si fuera un no me gusta suyo yo fuera a dejar de dormir Eres marico, yo voy a comer, voy a seguir subiendo usted Verá como cosas no traba, surge combi Su mujer me va a escuchar, será Me va a escuchar hasta su abuela, tiene que respetar lo mío, también soy de Venezuela Le voy a dar una pela hermano, le voy a meter banano y después voy a tener 500 dólares en la mano No, 500 no, 500 es muy poquito, Benjamin Franklin va hasta conmigo, 500 mil, maldito